Después de dos bienvenidas virtuales debido a la pandemia, jóvenes de primer, segundo y tercer semestre de la Universidad del Magdalena fueron recibidos en el campus para disfrutar de un encuentro presencial con actividades lúdicas, artísticas, deportivas y culturales. La verdad es que ha sido uno de mis sueños cumplidos, puesto que de muy niña he querido estar acá y haber podido ingresar y estar llena en presencialidad, pues es insatisfactorio y tengo unas expectativas demasiado altas con ella. Yo como estudiante aún más de primer semestre estoy bastante emocionada porque a diferencia de las otras personas que ingresaron en los semestres pasados, voy a tener la oportunidad de dar clases presenciales por fin. En toda la historia de la Alma Mater esta fue una bienvenida diferente, las sonrisas ocultas por los tapabocas se reflejaban en las miradas y la felicidad fue el ingrediente principal de este evento diverso, colorido, emocionante y sobre todo bioseguro. La verdad me parece una actividad súper buena porque permite que conozcamos el campus antes de ingresar a las clases presenciales y que aparte que nos sintamos en confianza y que conozcamos más el espacio además de que está súper bien organizada y cumple con mis expectativas la verdad. Este show de bienvenida me parece algo súper divertido, chévere para estar con amigos o con los nuevos compañeros con los que estamos conociendo en estos momentos y los servicios que ofrece la universidad me parecen increíbles y súper cómodos para nosotros los estudiantes. La verdad, chévere, 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 estoy feliz de estar en la universidad. Por primera vez desde distintos municipios estudiantes del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades Creo también participaron con muestras folclóricas, musicales y gastronómicas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. 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 ¡Gracias!